El 033 de julio para que se escuche también ese aplauso, ese apoyo, ¡Vinus a que nos sale! ¡Esta va a pagar! ¡Profesionales, bienvenido a los tres! ¡Dalea, la ríe, señores y señores! ¡Alla viene! ¡Vinus a que nos sale! ¡Y a esta mano! ¡A esta mano pequeña! ¡Se respeta! ¡Vinus a que nos sale! ¡Vinus a que nos sale! ¡Vinus a que nos sale! ¡Vinus a que nos sale!